bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de happy force otro más en el que vamos a aprender con un concepto nuevo que es el endomarketing cómo conquistar a tu cliente interno y nada hoy contamos con leticia no leticia le dice que yo aquí dudé le dice a los hadas directora de marketing y comunicación de soyeti le dice a qué tal muy buenas buenas tardes qué tal cómo estás todo muy bien por aquí bueno te veo muy tranquila o sea que eso es bueno eso es bueno para conversar hoy el edicia déjame nada déjame que haga una breve intro y comenzamos perfecto nada simplemente para para recordar que la duración del webinar son de 45 minutos 30 de conversación donde leticia serán la estrella y 15 minutos donde intentaremos lanzarte todas las preguntas posibles o dudas que nos hayan quedado recordad que si nos dejáis las preguntas en la sección de preguntas específicas mucho mejor que en el chat así lo tenemos todo mucho más controlado y el chat que nos sirva para compartir ideas sugerencias conversaciones etcétera y nada hoy vamos a hablar de endomarketing tres cosas o tres puntos importantes que es el endomarketing porque las empresas deben apostar por él o cuáles son los beneficios y esta me interesa pinceladas de cómo poner en marcha una estrategia de endomarketing la edicia nos contaba que en sojetis hoy 600 personas pero que desde hace año y poco perteneceis a capgemini o fusionaste con capgemini verdad sí muy bien pues pues oye todo todo tuyo la edicia empezamos por qué es el endomarketing muy bien bueno pues antes de nada gracias por darme esta oportunidad de estar hoy aquí y bueno como hemos venido a hablar de endomarketing pues empezar un poco a introducir este concepto sí que es verdad que no está muy extendido en nuestro país pero lo que viene a significar es marketing interno es decir una estrategia cuyo objetivo es ofrecer experiencias que busque el bienestar y la felicidad de los empleados que busca aumentar el engagement y motivación de estos e incluso que llegan a convertirse en embajadores de nuestra empresa de nuestra marca cada vez más y más en este último año no en este contexto de pandemia muchas empresas o compañías apuestan por ser marcas más humanas donde haya un vínculo emocional entre el empleado o la persona que forma parte de la compañía y esta marca y aunque bueno como bien empezaba al principio no es no es un término que se utilice mucho en en el ámbito de los profesionales del marketing de comunicación de españa en contraposición por ejemplo países como urasil o perú sí que está mucho más extendido su uso si nos ponemos a mirar ejemplos o empresas que lo están poniendo en práctica sí que existen en españa ejemplos de ello no por ejemplo ejemplos de experiencias para que podamos identificar un poco qué es no que entendemos por estrategia de endomarketing por ejemplo acciones enfocadas al bienestar del empleado hoy es un día en el que se celebra el día mundial de la salud entonces podríamos por ejemplo dedicar esta semana hacer iniciativas centradas en este punto como un taller de mindfulness o un taller de yoga relajación o de comida sana por ejemplo pero también otros ejemplos de estas experiencias no son acciones centradas en en dar formación en el desarrollo profesional de los de los empleados en cursos en al final establecerles una serie de pautas o o planes para desarrollar su carrera o simplemente centrarnos en agradecer no el trabajo de las personas por parte de la compañía como puede ser pues al año de estar con nosotros mandarles o darles un regalo detalle personalizado o un correo del manager agradeciendo el trabajo en x proyecto al final pues eso son diferentes iniciativas o acciones que buscan apostar por una buena experiencia de empleado o sea que al final de la edición estás entiendo marketing desde el endomarketing estás cuidando compromisos engagement un montón de las comentantes incluso felicidad estado de ánimo pero al final no es porque como la palabra marketing la tengo relacionada para vender pero es comunicar comunicar algo no un producto una marca realmente que es que sería la marca empleadora es decir la marca de la organización la cultura de la organización lo que estás lo que estás trasladando como lo definirías si al final en vez de digamos vender nuestra marca externamente es venderla internamente al final hacer que tu público interno se sienta identificado con tu marca con lo que con tu propuesta de valor con tus con tu cultura al final es eso enfocado a al público interno te puedo hacer una pregunta muy friki y yo me dejas es muy friki aparte no está preparada igual no tiene respuesta pero en claro cuando yo pienso de nuevo no en estrategias de marketing que es para generar un básicamente un embudo de marketing para atraer clientes en este caso no si no miramos la parte externa en cuando se trabaja en el marketing hay como algún tipo de embudo interno o de o de clasificación de mira tengo estos empleados las empleadas que están desconectados tengo estos que están enchufados tengo y se tienen como de la misma manera que en el marketing normal se tienen estrategias de contenidos de acciones orientadas a los distintos grupos de los distintos estadios del fan no voy a lanzar esta iniciativa o este contenido para gente para que me conozca pero voy a lanzar este otro para gente que está pensando en comprar que se decida a comprar no sé si se aplican las mismas técnicas o es sólo un nombre que recoge como también como una estrategia de marketing externo a ver no hay como ese fan en no pero sí que podemos enfocar en las acciones en función de o sea clasificarlas o diferenciarlas según el target por ejemplo si queremos hacer una acción para las familias pues al final va a ser una acción enfocada sólo a aquellos empleados que tengan hijos o si queremos hacer por ejemplo una acción sólo enfocada a personas de la compañía entre 20-30 años o que sólo les guste por ejemplo el mundo de un deporte concreto los esports o algo de eso al final es sí que se puede diferenciar no en las acciones que vayas a realizar para tu público interno en función de una serie de segmentación interna en función de las características y supongo que puedes lanzar unas acciones más orientadas a la fidelización o más o por proyectos también y luego lo que comentas de fidelización al final todo tu público interno no va a estar igual en el mismo en el mismo nivel o en el mismo estado de fidelización habrá algunos que no pues no sé no se sientan como parte de la compañía entonces tendrás que hacer como más esfuerzo en ellos y otros que estarán en nuestra en un estado mucho más avanzado y que es lo que comentaba antes pueden llegar a ser incluso embajadores de tu propia marca bueno recomendarías a gente de profesionales no de las personas o de talento de recursos humanos que estudiarán marketing en este caso por el claro no sé si tú tienes o sea si hay una una un título universitario de endomarketing pero hasta qué punto no yo creo que es es beneficioso esos conocimientos de marketing para la parte interna si al final está o sea está es como una parte como el mundo eso de marketing interno está muy ligado entre recursos humanos está ahí en la frontera no en el límite recursos humanos marketing comunicación y sí que aquí sí que hay en plan o sea título universitario no hay pero sí que hay cursos o certificaciones de temas de experiencia de empleado pero también aquí depende muchas veces de la de la empresa en sí por ejemplo hay veces que la comunicación interna se se lleva se lidera desde departamentos de recursos humanos y otras veces desde departamentos de marketing y comunicación entonces un poco ahí creo que sí que son dos mundos no que están muy relacionados y que y que debería bueno pues al final siempre viene bien tener aprovechar esas sinergias no para para el final saca el máximo partido y enfocarse al final en una buena experiencia de empleado oye recordad que si los que me estáis viendo que podéis no sólo yo puedo hacer preguntas si podéis mandar vuestras preguntas desde el módulo de preguntas y respuestas que luego luego se las pasamos todas a la edición no te preocupes que víctor ya nos ha dejado una o sea pues yo me he venido arriba me he empezado a contar y me parece un enfoque súper interesante por qué apostar por el endomarketing cuáles son los beneficios vale antes de meterme en los motivos quería añadir un poco que desde mi punto de vista creo que es muy importante si queremos tener una estrategia de marketing interno de éxito no olvidarnos la comunicación interna o sea para mí son como tanto estrategia de no marketing como una comunicación interna dos piezas de un mismo puzzle o sea para mí es como el tándem que tiene que ir sí o sí unido y con de la mano no para lograr experiencias de empleados que sean memorables y eso lograr el éxito en nuestra estrategia de marketing interno genial y porque hay que apostar vale pues para mí uno de los de los primeros motivos no que estaba un poco ligado ligado a lo que comentábamos antes del marketing externo del panel etcétera me gustaría mencionar a al fundador de virgin que es richard banson que tiene una frase que creo que vamos viene a explicar muy bien el primero de los motivos que dice que los clientes no son lo primero lo primero son tus empleados y si no cuidas de tus empleados ellos no cuidarán de tus clientes al final esto qué significa pues si tenemos empleados felices tendremos clientes satisfechos aquí hay numerosos estudios que demuestran que la felicidad de los empleados es sinónimo de mayor productividad si tenemos trabajadores empleados felices motivados esto impacta en cómo hacen su trabajo lo hacen mejor de mayor calidad y al final si sienten se sienten como siente la marca como propia son los mejores embajadores a la hora de ir a captar nuevos clientes o retener a los que ya forman parte de la cartera de la compañía y además eso tener empleados felices también se traduce en un aumento de la rentabilidad por parte de las empresas de las compañías porque porque impacta en que tienen menor absentismo y en que tienen una menor rotación en la plantilla y aquí ahora un paréntesis porque esto luego entraré a hablar un poco de este tema no del tema de la rotación de la plantilla como segundo motivo de apostar por el endomarketing me pregunto cómo saber si están felices o no a ver sí que es verdad que el tema de medir la felicidad es algo que es muy complicado de 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 hacer pero sí que puedes hacer encuestas de pues de clima o ver cómo cómo se sienten cómo se sienten dentro de la compañía si están motivados o no que cambiarían etcétera en el chat nos está escribiendo joaquín aquí la conozco y saludo joaquín hoy joaquín tienen cuando vi su rol a mí me llamó la atención porque es marketing de recursos humanos que es un poco lo que preguntaba fíjate en alex el joaquín decía había una cátedra de marketing en en la autónoma no que es marketing de recursos humanos que tal joaquín y fíjate que al final a mí lo que me llamó la atención es el mix de marketing y recursos humanos porque me estoy resistiendo para la parte de las preguntas porque desde que leí otros dos artículos sobre el endomarketing y te he empezado a escuchar en este webinar me pregunto y recursos humanos pues no o sea no estamos hablando de lo mismo no estamos hablando del mismo fin o el mismo objetivo que que tienen en los departamentos de recursos humanos al final es en marketing hay un concepto que es endomarketing en recursos humanos se trabaja el el engagement el compromiso la felicidad el el fidelizar o retener talentos me pregunto es hay hay un choque entre departamentos es lo mismo pero tienes la suerte que en soy eti se lleva desde tu área son cosas totalmente diferente no o sea no es un choque al final es aprovechar las sinergias porque por un lado en recursos humanos lo que dices tú aumentar el engagement pues por ejemplo toda la parte del onboarding o del primer contacto con el futuro candidato etcétera así que se lleva más desde la parte de recursos humanos pero luego desde marketing se contribuye no a generar este tipo de iniciativas pues un team building un taller que buscan digamos el remarcar o poner aún más de valor como esta empresa esta compañía apuesta por una buena experiencia de empleado al final o sea depende de las compañías creo que sinceramente se pueden aprovechar las energías entre ambos departamentos y que se lidere desde uno de otro creo que no marca no marca diferencia para mí o sea fíjate que para mí hay algo que has comentado que creo que es clave que es la parte de comunicación interna y quizás que quien la lidera no porque esa es la sensación que tengo es como que la comunicación interna es muy importante pero quizás el rol o el área no se le da el peso la importancia que tienen en las organizaciones creo que creo que queda como vamos a decir como que entre los profesionales que se dedican a la comunicación interna le ven el le ven todo el sentido todo el potencial y todo lo que puedan aportar pero no tiene ese peso en las organizaciones sin embargo es importante para enamorar a tu cliente interno si estoy de acuerdo contigo pero creo que hemos llegado a un punto de inflexión en estos meses en los que se ha visto como como es súper necesaria esa comunicación interna como es necesario estar ahí para las personas que forman parte de tu compañía de estar conectados con ellos a pesar de pues eso que estamos todos desde casa a diferentes ciudades entonces creo que sí que la comunicación interna estos meses está ganando mayor protagonismo se está viendo lo importante que es llegar a todos a todas las personas que forman parte de tu compañía creo que hoy vamos a tener preguntas interesantes oye déjame déjame continuar porque tenías un tercer punto que para mí no sé si se hiciera muy extenso que es cómo poner en marcha una estrategia de endomarketing vale y va a hablar de dos 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 motivos más o dos razones más nada oye si tú eres la estrella tú eres la que manda vale de lo que bueno esto es un poco ligado a lo que hablábamos ahora no de de recursos humanos de de captar ese talento retener ese talento creo que el endomarketing influye también en una estrategia de endomarketing a la hora de que se convierta en una ventaja competitiva diferencial de una compañía al final si esta estrategia contribuye a retener el talento porque la gente que forma parte de la compañía está a gusto se siente escuchada que se les valora van a quedarse no van a querer irse y esto también va a influir a la hora de atraer talento nuevo porque si todo esto que estaba comentando como ejemplos no todas estas iniciativas enfocadas a marketing interno de team builders entre empleados en cafés con dirección o todas las diferentes acciones que queramos llevar a cabo lo publicamos digamos le damos esa visibilidad o difusión externa en los perfiles de la compañía al final va a servir para gente que está buscando un nuevo trabajo que quiere cambiar digamos de empleo pueda sentirse identificado con la cultura los valores que que transmitimos o sea al final eso es una doble por un lado nos ayuda a retener el talento por otro lado nos ayuda a traer talento nuevo porque eso ven que es una empresa que se preocupa por los empleados les cuida les escucha etcétera y luego relacionado con la comunicación interna al final si tenemos una estrategia de endomarketing esto también impacta en en cómo fluye la comunicación entre los departamentos las personas etcétera porque porque forme fluye de manera más más natural no hay silos de información la comunicación de información llega a todos por igual o sea no se queda entre por ejemplo la parte más arriba de la estructura organizativa sino que llega a todo el mundo y se pueden aprovechar pues sinergias entre departamentos los colaboradores personas que forman parte de la compañía comparten más sus ideas y opiniones y aquí punto muy importante tiene que ser una comunicación bidireccional no sólo de forma hacia hacia abajo y ya está no tenemos que tener claro que hay que escuchar la opinión de las personas y con lo que nos digan con ese feedback hacer algo porque al final sólo escuchamos y no hacemos un plan de acción pues van a sentir como que no no les hemos escuchado pero no hemos hecho nada más esto esto que cuentas es importante porque esto de escuchar al empleado que hay que bueno pues que ahora es más importante todavía con todo lo que hemos vivido pero no no realizar ninguna acción nosotros siempre decimos que al menos con que el empleado se sienta escuchado y tenga un feedback de vuelta ya es importante te hace sentir que al otro lado hay alguien que te escucha exacto sí perdona pero el que está mirando el chat soy yo para que no te desconcentres que está bastante activo sí sí estamos en fire no se le dice así quiere seguir al último punto y así si si aún tenemos tiempo yo creo que que podemos echar un vistazo al chat luego vale vale pues como puntos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una estrategia de endomarketing por un lado creo que es importante conocer a la empresa donde vas a llevar esta estrategia a cabo cuál es su estructura la misión los valores su propósito y también la situación actual de la compañía en blanco cuáles son sus debilidades sus fortalezas que esto lo podemos ver un poco a través de una respuesta de clima de satisfacción y relacionado con esto pues el problema que tiene los objetivos que quiere conseguir por ejemplo quiero conseguir tener un mejor conocimiento de los empleados o mejorar la comunicación interna o retener mayor el talento y que no se me vayan a otra a la competencia o otras empresas también importante conocer a tu público conocer a nuestro público interno para encontrar puntos de contacto con ellos y lograr el éxito de nuestras diferentes acciones aquí es importante identificar pues lo que siente lo que piensa lo que hace lo que necesita es es aquí el momento es ponernos en los zapatos no de nuestro público y entender las motivaciones que hay detrás para conectar con ellos así mismo llevar a cabo un plan de acción o sea que herramientas queremos utilizar tener claro el presupuesto que aquí sí que me gustaría comentar que bueno al final el tema del presupuesto podemos hacer acciones de endomarketing con presupuestos más bajos o más altos esto no 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 impacta se puede hacer se pueden hacer cosas aunque tengamos un presupuesto muy limitado y luego llevar a cabo tener claro un plan calendario de las acciones que queremos hacer durante el año o el trimestre y al final como todo medir los resultados y actuar en consecuencia es decir de las acciones que he puesto en marcha que ha funcionado y que no si algo no ha funcionado ver por qué y si ha funcionado pues también podemos aprovechar para ver si lo podemos aplicar en otras acciones y así es un poco los puntos no que diría clave de que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un estrategia no marketing y y sobre todo otro punto también que creo que es importante en tener el apoyo de la parte de dirección pues los diferentes managers tienen un rol importante que es saber transmitir a las diferentes personas la importancia no de estas iniciativas tener ese apoyo por por su parte aquí le dices déjame que haga un poco de voy a hacer un poco de de public de hecho voy a hacer doble public voy a hacer una public para el justo con lo que acabas de comentar del apoyo de la dirección porque voy a hacer una public para el webinar de la semana que viene que tenemos de nuevo a tamara y de hecho vamos a hablar de cómo convencer a la dirección para que aprueben nuestros proyectos de recursos humanos a cómo convencer a negociar a dirección como convencer a los managers para que nos compren nuestros proyectos que como proyectos de recursos humanos vamos a decir como ahora proyectos desde desde el área marketing que que estén relacionados con la parte pues de enamorar clientes lanzar propuestas etcétera no y la otra y el otro público que tengo es nos ha estado comentando que todo esto del endomarketing va mucho de cómo enamorar a nuestro cliente interno no y hay por un lado nos has dicho oye cómo de felices son los empleados pues bueno cuál es el compromiso que tienen nos has hablado también de comunicación y sobre todo de algo que importante que es o sea cómo capturar ese feedback y cómo escucharles no o sea cómo escucharles y devolverles no sé si en cuanto a devolver feedback o devolvérselo de forma de oye te hemos escuchado hemos puesto en marcha esta acción no y sé que alex está súper nervioso y se le nota la vena porque seguro que me va a contar que en happy force tienes algo menos mal que me has dado permiso para hacer es que le dice parece que la hemos preparado pero no lo hemos preparado no lo hemos preparado pobre le dice es que estoy súper contento porque justo acabamos de sacar un nuevo módulo en happy force que te da la respuesta justo a lo que estaba comentando Leticia te dice que lo que estoy haciendo funciona o no funciona y es más en qué dirección tengo que tomar si me dais 30 segundos os lo muestro prometo que no es que si no reviento se lo enseñé a mi mujer me miró como diciendo bueno para qué me enseñas esto y ahora sí lo comparto lo he compartido con los niños ahora lo comparto con vosotros es una sección de engueño en lo que hemos intentado es responder a la cuestión esta que comentamos de hoy es difícil medir si las personas están felices o no o cómo están entonces fijaros cómo hemos organizado los ocho indicadores con los que trabajamos hay uno que es el happiness index que es nuestra toma de temperatura del estado de ánimo de las personas y otra métrica que es el net promoter score que muchos ya conocéis que viene precisamente de marketing es cuando le preguntas a un cliente ¿recomendarías esta empresa para trabajar? lo curioso fijaros el happiness index se mide cada día porque mi emocionalidad varía cada día si he dormido mal pues probablemente me encuentre peor o si ha ocurrido algo durante el día me afecta y es curioso porque el happiness index si lo pensáis interviene no solo lo que puede hacer la empresa sino también interviene el resto de mi vida si yo discuto en casa con mi pareja probablemente el happiness index mío de ese día se vea afectado y esto lo medimos cada día y el net promoter score lo medimos cada tres meses porque entendemos que a no ser que tengas un poquito de esquizofrenia no te cambia no dices hoy recomiendo la empresa mañana no hoy sí mañana no lo interesante de estos dos indicadores que hemos visto durante el tiempo no solo es medirlos que ya los conseguimos medir es que realmente tú no puedes actuar sobre ellos directamente tú no puedes decir que la gente sea más felices o recomendarme más lo que sí que puedes hacer son cosas sobre estos seis factores de aquí que estos sí que son gestionables tú sí que puedes incidir en la motivación de las personas o puedes trabajar de manera diferente la información o el feedback que les das o puedes trabajar temas relacionables o en su bienestar y fijaros que aquí es donde entra la matemática que es muy guay lo que nos dice para esta empresa es en qué grado afectan estos factores al happiness index y al net promoter score y cada empresa es diferente fijaros por ejemplo en esta dice oye tú quieres tener un impacto positivo en la felicidad trabaja en la motivación intrínseca fijaros que la matemática nos dice que es de todos los factores el más correlacionado aunque el bienestar sea inferior este 7,4 lo que más impacto tiene en esta empresa es la motivación que quieres mejorar en el MPS trabaja el feedback y trabaja las relaciones fijaros de qué manera más sencilla podemos saber cómo medir y cómo mejorar estos aspectos y luego lo bueno de esto es que una máquina nos dice en esta empresa oye la gente en el departamento de marketing lo que son mujeres en el indicador de compensación y reconocimiento están dos puntos por debajo de la media igual habría que echarle un vistazo y esto está afectando negativamente a su nivel de felicidad o la gente de supply chain entre 27 y 30 años tienen están medio punto por debajo de la media en salud y estrés qué está pasando así que esto es lo que estamos lo que estamos trabajando ya con esto paro os lo prometo porque cuando cuando ha dicho le dice a lo importante que la medida digo parece que lo hemos hecho a propósito ya te pasaré ya te pasaré el jamón o la botella de vino correspondiente por estos minutos de iniciar nada oye alucinante yo la verdad que estaba encantado cuando he visto desde aquí quiero felicitar al equipo de Happy Force de producto que se ha pegado una maratón el último mes para sacar esto y funciona súper bien encantado genial oye pues nada ahora que hemos terminado nuestro momento de cómo Happy Force al final te dice todo lo que o te cuenta todo lo que nos ha estado hablando Ledicia Ledicia bueno no sé si mientras hacía publiales has estado viendo chat y preguntas no sé si para terminar quieres quieres terminar con alguna frase alguna recomendación algún tipo consejo pues yo creo que así recomendaciones he comentado todo así como cierre pues bueno que aprovechemos si queremos digamos diferenciarnos de apostar por una experiencia de empleado que sea memorable y que y apostar al final por su bienestar y por conseguir empleados motivados y felices porque eso al final va a impactar en la compañía en tanto la imagen externa como en resultados etcétera aquí mira Ledicia de hecho creo que era Joaquín nos lo comentaba la importancia de la comunicación externa también en este en este trabajo de endomarketing yo me quedo de hecho con lo que has dicho antes de la publi de Alex ¿vale? o sea el cómo medir cómo están los empleados el escucharle el tener feedback la parte de comunicación y me quedo con cosas que he ido leyendo en el chat mientras estabas hablando visto creo que hablabas del propósito de compartir el propósito Joaquín hablaba de disponer de una propuesta de valor de la empresa y sobre todo que te haga diferente al resto de compañías se hablaba de la parte de comunicación interna y externa y luego cosa importante que también ha comentado Isabel en el chat que además me ha llamado que soy un poco carca es que esto va de trabajo en equipo o sea no va de estos de recursos humanos estos de marketing o sea para conseguir que los empleados se enamoren al final lo que necesitamos es que todas las áreas estén coordinadas y que trabajen como un solo equipo que creo que es importante la comunicación la parte de marketing la parte de pues en el caso de Isabel que es responsable directora de experiencia de empleado de su organización o sea creo que todo este engranaje al final tiene que funcionar como un reloj si realmente queremos que los empleados se enamoren de la organización si y eso como comentaba al final del webinar también la parte de dirección porque si al final no tenemos el apoyo ellos no transmiten esa importancia de estas acciones pues no no va no va a llegar no va a impactar en lo que queremos genial pues oye Edicia muchísimas gracias por haber asistido ya ves que te hemos dejado que seas la protagonista y la verdad que nos ha encantado conocer que es el endomarketing y como trabajarlo nada vosotros por por haberme invitado hoy que nos ha encantado y que nos ha encantado